Y desde la puerta norte de la región de Ñuble, con ustedes el señor Manuel Piro Ya se siente del aire y de maracordillas Por eso es que yo te invito a luchar con emoción Vamos todos juntitos que cumples en la región Por eso es que yo te invito a luchar con emoción Vamos todos juntitos que cumples en la región Somos recién comunas con historia y libertad Doña Violeta Parra, grande don Claudio Ará Por eso es que yo te invito a luchar con emoción Vamos todos juntitos que cumples en la región Por eso es que yo te invito a luchar con emoción Vamos todos juntitos que cumples en la región ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!